Música 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 Que no, que no, que sin mira, que sin mira Que no, que mi primo no saca la mira coño Música Sin mira Hombre si vas andando corriendo Música Ufff Te he dado, ¿No? Ufff No Ala No Sin mira Hombre como metas mirada ahí ya puede ser malo el cojone Uy, que Dio Música Uy. такая Y lloro, con alegría No llores Hola Y sin mira Toma Sin mira ¿Dónde estáis? Sin mira Sin mira Qué cosa Uy, es que me pega Sin mira ¡Bufus! ¡Ah, cabrón! Sin mira Sin mira Sin mira, por cierto Tendría que ser a una sola bala ¡Hala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, mira! Vale, es que va Te he visto Te he visto ¡Hala! ¡Hala! Lo hice sin mira ¡Eh! ¿Se puede saber qué fácil ha visto? ¡Qué fácil! Desde nunca ¡Oh! ¡Hala! ¡Ay, no, no, no! ¡No me pegues! ¡Oh, no! Esto es Outlook Sin mira ¡Ehm! Las formas Las formas Pero digo yo ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Era mío! ¡Hala! ¡Hala! Te he pegado irte ¡Ay, no me pegues! ¡Que no me pegues! ¡Que no me pegues! ¡Uy! ¡Que acuchillo! ¡Que ya me he pegado! ¡Que pareces un gitano! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me quedé sin bala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Me acabo, ¿no? ¡Hala! ¡Que no te he pegado! ¡Que empiece a hacer... ¡Scoops! ¡Os vais acá! ¡Que no me agrada! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Cree que me acaban de escuchar mis padres! ¡No me hagan! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que lo estoy haciendo todo sin mira! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Me gusta! 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 ¡Ay, Teddy! ¡Cabrón! ¡A tomar por culo! Héctor, no sabía dónde dispararse ¡Suscríbete al canal!